Hoy vamos a iniciar entonces hablando de papa y de el primer problema muy grave problema sanitario que tiene la papa y es que papa es un cultivo bastante relevante y al que amerita que le abramos un espacio exclusivo porque se habla de que hay alrededor de 28 mil hectáreas de papas sembradas en Colombia. De esas tenemos unos departamentos que tienen una mayor producción que está muy concentrado, todo lo que es Cundinamarca, Boyacanariño hace en área el 83% de esta cifra de área sembrada que les menciono, sin embargo la papa es un cultivo que se da en varios departamentos entonces tenemos el caso Cauca, tenemos regiones como Antioquia, Encaldas, hay algunas zonas que aunque las áreas no son muy grandes, también hay una producción de papa importante y entonces como este es uno de los productos que hace parte del consumo básico de los colombianos, pues es muy importante que lo trabajemos en esta época y que estemos todos pues apoyando la actividad de nuestros papicultores. Entonces en este orden de ideas vamos a arrancar con risoctonia, es un hongo que afecta a la papa en sus fases iniciales, vamos a estar viendo en detalle algunas de las características y del tipo de daños que causa sobre la planta y lo limitante que es, pero si amerita que lo toquemos con mucho cuidado porque hay varios estudios que hablan de risoctonia solani como la causa de la reducción hasta de un 15% de la producción de papa en el mundo. Entonces se hace muy relevante no solo porque cae la producción sino también porque tiene un impacto directo sobre la calidad de los tubérculos y por ende sobre el retorno en el ingreso que pueden tener los papicultores. Entonces por dada la magnitud del problema vamos a estar tocando cuatro temas importantes en la tarde de hoy. El primero son siete síntomas para diagnosticar risoctonia solani en papa. ¿Cómo la vemos? Porque es un problema que en algunas zonas y especialmente todos los que son productores de semilla en papa y los que tienen producciones a nivel agroindustrial son muy conocedores de la importancia de risoctonia y lo limitante que puede ser. Sin embargo hemos realizado varios censos si tenemos algunas zonas donde agricultores muy tradicionales y donde el cultivo de papa se maneja a escala familiar donde no hay una sensibilidad en torno al problema de risoctonia y no se ve realmente como un problema. Y lo que queremos aquí es que con estos siete síntomas podamos llevarlos a una sensibilización de la identificación del problema y de lo importante que es tratar. ¿Listo? Luego vamos a estar hablando de la relación risoctonia con el cultivo y cómo aspectos culturales sí tienen mucha relevancia en el manejo integrado de esta enfermedad. Luego herramientas que desde el control químico como parte de la estrategia de manejo integrado se utilizan para lo que denominamos vacunar y ya vamos a ver por qué se le dice vacuna. Porque es un trabajo más preventivo, porque luego de que risoctonia está haciendo estragos con la papa ya no hay mucho que podamos hacer. ¿Listo? Y finalmente les vamos a hablar de Pulsor que es la herramienta líder en el control de risoctonia en Colombia. Es un producto que representa su midagra y vamos a ver qué lo hace tan especial. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con los siete síntomas para diagnosticar risoctonia. Para arrancar tenemos que ser muy claros en decir que risoctonia solanice es el agente causal de los problemas de... se le puede denominar costra negra o lo más común es que le digamos risoctonia o risoctoniosis. Hay diferentes formas de denominarlo, pero lo importante es que el ataque lo vamos a tener en los órganos que están bajo suelo. ¿Listo? ¿De qué hablamos? De raíces, de tubérculos, de tallos, de estolones. Ahí es donde se presentan los síntomas. Eh, digamos, no, los síntomas no, el daño. Sin embargo, los síntomas se presentan en toda la planta. Por eso es que estos siete síntomas que vamos a ver, vamos a iniciar de la parte aérea hacia los órganos que están subterráneos. Bien, entonces vamos a iniciar por el órgano que más vemos en el cultivo, que son las hojas, el follaje. Siempre que entramos a un cultivo de papa, pues lo primero que vamos a ver es el follaje. Y ahí rápidamente vamos a poder identificar plantas que tengan problemas de risoctonia. ¿Cuál es el primer síntoma? Es la apariencia de esas hojas. Porque como lo están viendo en las fotitos, y por favor, confírmeme en los comentarios que la estén viendo, las hojas de papas afectadas o de plantas de papa afectadas por risoctonia solani presentan este tipo de cambios en su apariencia. Tres cosas importantes que tenemos que resaltar aquí. Uno, las hojas se entorchan hacia el as. Entonces, tenemos unas hojas que se doblan por completo, toda la lámina foliar se entorcha, pero hacia arriba. Y esas hojas tienden a tener una textura acartonada. Entonces, perdemos ese tejido flexible con alto contenido de humedad y empezamos a ver entonces un tejido muy deshidratado que empieza a sentirse acartonado y que está encorvado hacia arriba. ¿Listo? Las hojas con risoctonia, de plantas que tienen risoctonia, también las vemos más pequeñas. Entonces, no solo se doblan, sino que son más pequeñas. Y las nervaduras, como lo pueden ver aquí en la imagen, tienden a tomar coloraciones púrpura. Ese tipo de coloraciones nunca las encontramos en hojas o láminas foliares completamente extendidas y que estén haciendo una actividad fotosintética muy activa. No es una condición. De hecho, si ustedes, pues, en sus cultivos de papa o los que tienen los cultivos, los que asesoran cultivos de papa o las personas que han tenido la experiencia de visitar un cultivo de papa, ven que el follaje en papa es muy verde. Cambian las coloraciones dependiendo de las variedades, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, pero siempre estamos hablando de tonalidades verdes. Entonces, estas ligeras manchas púrpuras en nervaduras son síntomas que no podemos pasar por alto y que tenemos que identificar y seguramente van muy asociados a problemas de risoctónico. ¿Listo? Entonces, síntoma número uno en las hojas. Ahora, síntoma número dos y vamos a ir bajando un poco de las hojas ya a las ramas. También, pues, estamos en la parte aérea de la planta. Sin embargo, cuando hablamos de ramas, pues, lo que encontramos es que esas ramas, uno, son más erguidas, se encuentran mucho más erectas que las ramas normales de papas que se encuentran sanas. ¿Por qué? Porque estas ramas, aunque tienden a buscar la luz, las ramas en papas sanas tienden a buscar la luz, pero se van inclinando. Mientras que las ramas de plantas que tienen risoctonia se mantienen erectas y las hojas, pues, tienen las características que vimos anteriormente. Esto hace que las podamos identificar rápidamente cuando entramos a monitorear un cultivo de papas. ¿Por qué? Uno es porque están más levantadas, otro es porque son desiguales. Empezamos a ver plantas, y aquí quiero que me perdonen la informalidad en los términos, pero empezamos a verlas como despelucadas. Entonces, son unas ramas altas, bajas, que las hojas no se ven como láminas foliares activas, sino que están entorchadas y moradas. Esas son características de plantas que tienen problemas de risoctonia. A risoctonia no la vamos a ver en el follaje porque, como les mencionaba al inicio, este es un patógeno que afecta las estructuras subterráneas de la planta. Sin embargo, este tipo de síntomas son respuesta de ataques muy fuertes de risoctonia. Entonces, por eso, cuando veamos plantas en esta condición, en su área, en su follaje, pues no podemos ignorarlas porque son plantas que tienen problemas realmente fuertes. ¿Listo? Entonces, ese es síntoma número dos. Síntoma número tres, y seguimos bajando entonces en la estructura de la planta, y pasamos de las hojas a las ramas, y ahora vamos a los tallos. Entonces, recordemos que las plantas de papa, como vemos en la foto de la derecha o de una planta ideal, pues encontramos que estas plantas tienen una gran presencia de tallos. ¿Listo? No es un solo tallo principal, sino que aquí, a partir del tubérculo, hay una generación de gran diversidad de tallos. Risoctonia aquí genera un daño directo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el hongo llega, se establece en la base de los tallos, que son tejidos muy tiernos, con alto contenido de humedad, y que tienen también una alta presencia de nutrientes, porque están traslocando toda la reserva del tubérculo para la generación de la nueva planta. Esto especialmente en plantas que se están formando, plantas que están emergiendo y que están todavía muy pequeñas. Y aquí, lo que hace risoctonia es, entra, coloniza y empieza a penetrar todo el tejido, alimentándose de las células de los haces vasculares. Y entonces empezamos a tener lesiones de este tipo, que se ven necrosadas, hundimientos y una pudrición, que lo que va a hacer es romper la comunicación que hay entre los haces vasculares de órganos subterráneos y del follaje. ¿Listo? Entonces, aquí, lo primero que se va a cortar va a ser el silema. Y entonces, recordemos que el silema es esa tubería de la planta encargada de mover agua y nutrientes desde las raíces, desde la parte subterránea hacia el follaje. Entonces, vamos a tener un primer corte y parte de eso es lo que vemos en resultado de lesiones de ramas y de hojas. Es una deshidratación, una interrupción en el paso de líquidos que comunican a la planta a través de los haces vasculares. ¿Listo? Entonces, ese es el síntoma número 3, que lo encontramos en los tachos. Entonces, vemos aquí, no solo el corte en los haces vasculares, sino también lo vemos rápidamente como una pudrición en las bases. ¿Listo? Síntoma número 4. Aquí tenemos, ya entramos en materia al efecto directo que tiene el risoctón, porque empieza a tocar los estolones. Y entonces, recordemos que los estolones en las papas son esa prolongación de tallo que en el lápiz se van a generarnos los nuevos tubérculos. ¿Y son importantes esos tubérculos? Quiero ver sus comentarios en los mensajes. Pero efectivamente, porque a partir del estolón es que se genera la producción, el tubérculo que al final es lo que vamos a cosechar. ¿Listo? De un tubérculo semilla, entonces tenemos la generación no solo de tallos que van a generar toda el área foliar de la planta y que va a ser el trabajo fotosintético para llenado, sino que también tenemos generación de raíz que va a ser la encargada de la toma de agua y nutrientes y la prolongación de esos tallos a través de los estolones. Bien, entonces, ¿qué hace risoctón? Este hongo, como les mencionaba con el tallo, es muy amigo de todo lo que tenga que ver con tejidos blandos y que tengan altos contenidos de humedad. Pues los estolones tienen esas dos características, al igual que los tallos, especialmente en las zonas apicalas, que es donde se generan los tubérculos. Y lo pueden ver aquí en la primera imagen de la diapositiva. ¿Listo? Y lo que hace es, al igual que en el tallo, llega, coloniza el tejido y a través del crecimiento micelial empieza a alimentarse de las células de ese tejido tierno y genera una necrosis. Y lo vamos a ver, visiblemente es este ennegramiento o estas lesiones oscuras, pardas y hundidas que observamos en los estolones. Al final, como es un tejido tan blando, lo que vamos a tener es un estrangulamiento, especialmente de las zonas apicales. Entonces, tenemos el estolón aquí en la zona apicales donde se genera el tubérculo, pero la lesión de risoctonia nos estrangula esta conexión y finalmente vamos a tener una reducción en la cantidad de estolones. ¿Listo? Cuando perdemos estolones, de inmediato estamos perdiendo la capacidad productiva de la planta, porque recordemos que en papa el órgano que nos interesa son los tubérculos. Eso es lo que cosechamos por obtener tubérculos es que trabajamos los 5, 6, 7 meses que se mantenga el ciclo. Y si al final no tenemos desde el inicio esa formación del estolón, pues sencillamente no vamos a tener una producción. Por eso es que se habla de que risoctonia solani puede generar una reducción de hasta el 15% en la producción. ¿Listo? Porque no permite la formación de los tubérculos. Y esto es algo que ignoramos muchas veces y que hace que risoctonia no se vea como un problema. Porque lo vamos a ver ahora hacia el séptimo síntoma, que es el daño en el tubérculo. Eso es lo que más conocemos de risoctonia y ahí es donde los agricultores nos dicen, sí, efectivamente tengo o no tengo risoctonia. Pero omitimos el detalle de este momento puntual en las plantas de papa, que es cuando está generando estolones y cuando necesita del mayor acompañamiento y cuidado. ¿Listo? Para poder representarnos productividad al final. ¿Listo? Entonces este es el cuarto síntoma supremamente importante porque toca directamente el bolsillo y los factores de rendimiento de la planta. Tenemos entonces un quinto síntoma que son los tubérculos aéreos. Porque cuando hay ese taponamiento vascular empezamos a ver que la planta a nivel de tallo y en la parte aérea, o sea, ya sale del suelo y empezamos a ver formación de tubérculos como estos que pueden ver en las imágenes. Este es uno de los síntomas que más reconocemos, pero que se presenta cuando hay niveles muy fuertes de risoctonia. O sea, estos ya son casos extremos que puede que no tengamos un nivel de presión tan fuerte, pero sí tuvimos una reducción importante en número de estolones y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Listo? Sin embargo, el tubérculo aéreo ya nos está mostrando una condición supremamente fuerte y lo que obtenemos es que el taponamiento vascular lo que hace es generar un estrés en la planta y parte de esa respuesta es la producción de tubérculos aéreos. Este tipo de tubérculos pues no tiene ningún valor comercial porque por las características uno no es comercializable, generalmente vienen deformes, otros que están expuestos a la luz y vamos a tener entonces una mal formación del tubérculo y de la maduración del tubérculo. ¿Listo? Es lo que denominamos coloquialmente papas azuleadas. Entonces tienen una alta exposición a la luz, lo que no va a permitir que haya una concentración de todos los almidones y azúcares que necesita el tubérculo para llegar a su, digamos que a su desarrollo óptimo. ¿Listo? Entonces aquí es pérdida total y lo que nos muestran son plantas que están muy debilitadas, que se encuentran en condiciones de estrés, de estrés máximas causadas por risoctonia y el taponamiento vascular. ¿Listo? Sexto síntoma para diagnosticar risoctonia. Aquí tenemos uno que es muy común y son las costras en los tubérculos. No sé si alguno de ustedes lo ha podido ver en campo, seguramente los que son muy observadores han encontrado este tipo de costras, pero seguramente a los que nos gusta la cocina sí sabemos mucho de qué se trata. Y son esas costras que vienen, que parece tierra adherida al tubérculo, pero que aunque se lave y se, digamos que se le haga mucha presión sobre la estructura, son muy duras y no sueltan. Ese tipo de estructuras son esclerocios. ¿Qué son los esclerocios? Son una acumulación del micelio de risoctonia solani que ellas envuelven en estas estructuras, las adhieren a diferentes superficies como la semilla y como el suelo y lo que le permite es hacer la función de una semilla de esa enfermedad. Claramente no es semilla, es un tipo de reproducción asexual, es más una conservación de fragmentos de su cuerpo, del cuerpo del hongo, que es el micelio, y lo que va a permitir es que una vez se encuentre en condiciones ideales para volver a tener acceso a ese tejido tierno que tanto le gusta a risoctonia, pues se va a activar y vamos a tener entonces una repoblación muy fuerte de risoctonia solar. ¿Listo? Se adhiere tanto a tubérculos, a residuos de cosecha como a suelo. Por eso es que hacer una erradicación total de risoctonia es algo bien complejo y de lo que en realidad se hace muy difícil hablar, como erradicación. ¿Por qué? Porque es un habitante natural del suelo, ¿sí? Y hacer una desinfección de toda la masa edáfica, pues es un tema de bastante complejidad. Entonces, lo que hace es permanecer ahí por bastante tiempo. Se habla de que este tipo de estructuras, los esclerocios, tienen una viabilidad de más de 20 años. Entonces, son muchísimos años risoctonia persistiendo en suelo, esperando nuevamente las condiciones para poder reactivar su actividad biológica. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Tiene dos implicaciones muy relevantes. Uno es porque este tipo de esclerocios puede reducir la calidad de los tubérculos y el mercado al que pueden llegar las papas o digamos que el consumidor final va a ser distinto por este tipo de cosas, por el lavado. Por ejemplo, cuando se comercializa papa lavada, pues los esclerocios empiezan a ser un problema bien complejo. ¿Listo? Eso por un lado. Pero el otro y es mucho más relevante es porque el material de propagación de la papa son los tubérculos. Y muchas veces estamos pasando, si es que producimos la semilla en la misma finca, o sea, sembramos de los mismos cosechas que producimos, pues estamos nuevamente sembrando risoctonia solana. O peor aún, cuando compramos semilla y esa semilla viene con presencia de esclerocios, pues estamos haciendo una diseminación de la enfermedad de un lote a otro. Y esto ha hecho que risoctonia solana empiece a ser un tema muy relevante en muchas zonas del país porque por muchos años fue material contaminado el que se diseminó y se sembró en diferentes regiones y eso hace que hoy hablemos de la presencia de risoctonia solana en prácticamente todos los buenos paperos de Colombia. ¿Listo? Y seguramente en otras regiones del área andina podemos tener la misma situación y la gente de Perú y de Ecuador me pueden confirmar si efectivamente risoctonia también es un problema muy limitante en sus países, que estoy segura que sí. Pero entonces esto hace que el tratamiento de risoctonia solana sea uno de los temas más importantes para los productores de semilla y una de las condiciones que todo comprador de semilla de papa debe exigir, que venga libre de esclerocios y libre de risoctonia. ¿Listo? Ese es el sexto síntoma y vamos a cerrar entonces con el síntoma número 7, que es lo más común o siempre que hablamos de risoctonia en la gente tendemos a pensar en este tipo de síntomas. Sobre tubérculo. Entonces recordemos que pasamos de hojas a ramas, a tallos, a estolones, llegamos a la presencia de esclerocios y finalmente llegamos a la apariencia del tubérculo. Y ese es el segundo factor por el que risoctonia solana se hace tan limitante. Dijimos, uno, porque reduce la producción cuando hace estrangulamiento de estolones y no permite la formación del tubérculo. Pero otro es que los tubérculos que se producen también se ven afectados por risoctonia. Y es que este hongo genera daños en la apariencia y en la forma de los tubérculos. Y tenemos aquí, les traje un ejemplo de cuatro situaciones anormales que encontramos en variedades como diacolcapiro. La primera, y no solo en esta variedad, porque ese es otro tema, risoctonia no es una enfermedad que sea muy restrictiva o muy selectiva con las variedades. En general, unas sí son más sensibles que otras, pero en general risoctonia ataca papas de las variedades que se siempre. Tenemos entonces, les mencionaba, las costras. Son este tipo de estructuras, tipo estrellitas, que se ven sobre la epidermis o la capa, la cáscara, la capa más superficial del tubérculo. Y lo que se ve es como una deshidratación de ese tejido que en realidad es producido por la muerte de las células, por la alimentación del hongo. Y empieza entonces a generar una deshidratación y a cuartear toda esa estructura superficial, toda la cáscara del tubérculo. ¿Listo? Cuando es mucho más avanzado, empezamos a ver heridas que son como una prolongación profunda de las costas. Y entonces empezamos a ver una abertura en el tubérculo, que ya son condiciones extremas que hacen que este tipo de tubérculos tengamos que descartarlos. ¿Listo? Y que no tengan ningún valor comercial, porque son papas completamente afectadas. ¿Bien? Hay otras condiciones, como el muñequeo, que es cuando esas costras se presentan en zonas, digamos que de los bordes del tubérculo, empiezan a generar una presión muy fuerte sobre el tejido y armar unas deformaciones. Igual el tubérculo se sigue formando, pero entonces empezamos a ver musiquitos. Entonces, cabezas raras que salen del tubérculo. Y este tipo de cosas, aunque son válidas en muchos mercados, pues sí le restan valor. No podemos considerar una papa muñequeada así sea grande como papa de primera calidad. ¿Listo? Y otro tipo de cosa no muy común, bueno, no de cosas de apariencias en los tubérculos y anormales que podemos identificar, es la elongación. Y esto ocurre en variedades de papa que tienden a ser mucho más redondas, pues la presencia de risoctonia en las zonas polares, por mencionarlo de alguna forma, empieza a hacer una presión muy fuerte sobre el tubérculo y empezamos a ver elongaciones. Entonces, en variedades como diacolcapiro, que tienden a ser muy parejas en su forma, el tubérculo, puedes encontrar tubérculos elongados y que no precisamente caben en la categoría muñequeo, pero que sí empiezan a verse diferente a todos los demás tubérculos. Entonces, este tipo de daños, pues no van a ser una afectación completa sobre la producción, pero sí van a reducir la calidad y la categoría de calidad a la que vaya a entrar cada uno de esos tubérculos. Entonces, aunque el tamaño sea muy elevado, no podemos hablar de tubérculos de primera calidad. Y en daños muy elevados, ya empieza a ser incluso descarte y sí afecta la productividad, porque son cosas no comercializables. ¿Listo? Entonces, así tenemos los siete síntomas. Entonces, recordemos, daños se hacen en las zonas bajas de la planta, especialmente en estolones. Entonces, se causa la necrosis en estolones, lo que genera baja producción. También tenemos entonces la malformación de frutos, lo que reduce la calidad de la cosecha. ¿Listo? Entonces, daños directos sobre tubérculos. Otra cosa importante es que a nivel de tallo, si vamos subiendo, hay taponamiento vascular y eso genera un follaje débil que vamos a verlo reflejado en ramas muy erectas, con hojas que vienen con una curvatura hacia la parte superior, con una coloración púrpura en las nervaduras y una textura acartonada y de baja deshidratación. Y también la presencia de tubérculos aéreos que pierden por completo valor comercial y que lo que hacen es reflejar un desgaste de la planta. ¿Listo? Entonces, esos son los siete síntomas con los que rápidamente en campo podemos ver si tenemos o no presencia de risoctonia solani en nuestro cultivo de papa. ¿Listo? Entonces, con estos siete síntomas tan importantes y hablando de y rescatando la importancia económica que tienen los problemas de risoctonia, pues entonces tenemos que empezar a hablar de manejo. ¿Listo? Risoctonia es un problema muy específico, pero que tiene una importancia muy fuerte en el cultivo de papa. Y tenemos que tomar acciones al respecto. Aquí les traje entonces tres condiciones que hacen que se incrementen las presiones de risoctonia. La primera es que es un patógeno natural de suelo que sobrevive especialmente en los residuos de cosecha. Entonces, es muy importante que tomemos acción respecto a los residuos. Ya vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer. Dos, es que forma estructuras de supervivencia que son los esclerocios que pueden habitar adheridos a suelo, bueno, que pueden habitar en suelo o adheridos a tubérculos o residuos de cosecha por más de 20 años. Entonces, pensemos en todas esas zonas productoras donde tenemos la papa como un cultivo de todo el tiempo. Entonces, salimos de un corte, vamos a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Listo? Entonces, imaginen cómo crece la presión de risoctonia en ese tipo de manejos. Bien, entonces, ya aquí tenemos que ir pensando en rotaciones e ir pensando en cuáles son las estrategias culturales que vamos a tomar para poder reducir la población de risoctonia que tenemos en nuestro lote. Y el tercero es la semilla. Ese es el principal diseminador de risoctonia de una zona u otra. Es sembrar tubérculos, semilla, que vengan con presencia de esclerocios o que vengan afectados por risoctonia. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, si sabemos que los residuos de cosecha, los desechos que quedan en el campo van a permitirnos un foco de, digamos, que el foco para mantener risoctonia presente, latente en ese suelo, pues, una de las medidas que debemos tomar sí o sí es ser muy cuidadosos en recoger todos los residuos de cosecha. Todos. Entonces, siempre que hagamos las cosechas hay que hacerlas muy bien. Tratar de sacar la mayor cantidad de tubérculos posible y que todos los tallos y los restos que quedan también sean retirados. Entonces, uno, muy importante para el manejo integrado es eliminar los desechos de cosecha. Dos, para las estructuras de supervivencia. Entonces, es muy importante poder hacer uso de tres estrategias que les planteamos hoy. La primera es, es necesario que usted lleve el historial de su lote. ¿Por qué? Porque si usted ve que su lote empieza a tener problemas de risoctonia, vuelve y siembra, cada vez el problema se va a incrementar a un mayor nivel. Entonces, es importante que usted lleve el historial y que deje de descansar los lotes, que empecemos a hacer rotación. No solo de los cultivos, sino que es parte de esa estrategia, es rotar, cambiar la papa por otro tipo de hortaliza. Entonces, por ejemplo, pasar de papa a cebolla podría ser una muy buena alternativa para el control de risoctonia. ¿Listo? Pero entonces, no solo es hacer esa rotación, sino porque la gente que es papera tradicional, pues necesita sus cultivos todo el tiempo. Entonces, es que podamos rotar a otros lotes y que podamos dividir la finca o, digamos que el área que sembramos en diferentes lotes. Bien, para que podamos reducir un poco la presión de problemas sanitarios. Y porque esto aplica no solo para risoctonia, sino también para problemas de plagas de suelo, como gusano y como polilla, que también tienen una tendencia similar a esta. Y hay que dejar descansar los lotes para poder avanzar. ¿Listo? La tercera, entonces, dijimos que el problema se disemina fácilmente por la baja calidad de la semilla, porque trae presencia de risoctonia. Pues que es muy importante que podamos utilizar semilla certificada. Esa es la recomendación, digamos que base. Lo que esperamos en un escenario ideal es que podamos usar semilla certificada que garantice que venga libre de problemas de risoctonia. Y porque tenemos diferentes compañías que están muy comprometidas con la producción de semilla inocua y ha funcionado muy bien en muchas zonas. Sin embargo, sabemos que hay zonas donde no hay acceso a semilla certificada o donde por épocas escasea la disponibilidad de semilla. Entonces, en ese caso, lo que buscamos es que la semilla que se siembre hay que verificarla que venga libre de esclerocios. No podemos permitir que desde la siembra traigamos el problema. ¿Listo? Entonces, esas son las tres medidas. Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es que los dos primeros meses de formación de la planta son los más sensibles al ataque de risoctonia. Entonces, aquí estamos hablando de todo el proceso, no solo de generación de tallos, sino de estolonización y de la formación inicial de los tubérculos. Esos son los momentos cruciales. Y son los momentos de los que depende el nivel de rendimiento que vamos a obtener al final del cultivo. Entonces, aquí es muy importante ser muy precavido y es cuando entramos a hablar de términos como vacunar. ¿Por qué vacunar? Porque cuando lo vemos desde el tratamiento químico, lo que necesitamos es hacer un manejo preventivo de esa risoctonia. Y es no prevenir que llegue risoctonia, precisamente, sino es prevenir que esa risoctonia que está presente en suelo o que está presente en semilla, se desarrolle y llegue a los tejidos tiernos que es nuestra obligación por tejer, que son los estolones, los tallos y las raíces. Entonces, en la siembra o lo que denominamos rejada en algunas zonas es el momento de hacer la protección. Las aplicaciones para control químico de risoctonia deben ir en la siembra, haciendo una cobertura del tubérculo y del suelo que va a estar alrededor del tubérculo, para que al final podamos llegar a la cosecha con unos tubérculos sanos que tengan apariencia que nos permita estar en los más altos niveles de calidad y obtener unos buenos ingresos de esa cosecha que saquemos. Y también es muy importante porque si no lo hacemos en rejada, ya cualquier punto que usemos más adelante para el manejo de risoctonia va a ser mucho más complejo el manejo, por el tipo de dispersión que tienen los órganos subterráneos de la papa, pues, debajo del suelo, que nos dificulta muchísimo tener el acceso. ¿Listo? Entonces vamos a entrar ya a hablar de herramientas para vacunar, como les mencionaba, el producto estrella para el control de risoctonia en Colombia es Pulso. Y aquí, pues, tenemos varios componentes importantes que resaltar. No voy a abordar mucho en detalle este tema porque es el tema del viernes y es muy importante que nos acompañe. Y lo hago especialmente porque, como vamos a ver ahorita, las herramientas que son específicas para el control de risoctonia están concentradas en un mismo grupo químico. Entonces, no es necesario que abordemos mucho en detalle el tema de rotación química porque no aplica para este tipo de herramientas. Y más aún cuando estamos hablando de una aplicación por ciclo. ¿Listo? Pero, ¿qué es importante mencionar de Pulso? ¿Listo? Entonces es un plaguicida, al igual que lo mencionamos la semana pasada, pues, tiene dos componentes importantes dentro de su formulación. El ingrediente activo es el ingrediente activo y los aditivos inertes. El ingrediente activo de Pulso es Tiflusamide. Este activo es, pues, Pulso es el único producto en Colombia que contiene este activo. Y él, en cuanto a acción fisiológica, trabaja sobre la respiración de risoctonia. Recordemos entonces que la respiración en cualquier ser vivo es ese proceso de producción de energía. Entonces, lo que vamos a interrumpir es el proceso, y aquí es específicamente en el ciclo de Krebs, donde vamos a hacer una ruptura sobre la actividad enzimática y no vamos a permitir que haya formación de moléculas de energía. Y entonces vamos a tener una reducción de la población de hongo a través de afectar la respiración. ¿Listo? Donde tenemos entonces, según la tabla FRAC, ya les digo sin entrar a mucho detalle, luego lo vamos a ver, es que hay en el mercado tres moléculas específicas para el manejo de risoctonia. Sabemos que se usan muchos productos tipo mezcla de triazol más estrovirulina o benzimidazoles, ese tipo de productos que tienen, que no son específicos para risoctonia. Efectivamente, pueden tener algún control sobre risoctonia, pero también afecta otro tipo de patógenos y no es tan contundente. Cuando tenemos problemas fuertes de risoctonia, necesitamos herramientas muy específicas. Y más considerando que la ventana o la oportunidad del control la tenemos únicamente en la siembra. ¿Listo? O en los momentos iniciales del cultivo. Entonces, tratar de hacer apuestas muy diversas puede complicarnos un poco el asunto y digamos que perder el foco sobre risoctonia. Entonces, por eso es que les presento aquí tres herramientas que son específicas para el control de risoctonia. ¿Qué tienen? Entonces, tenemos a pentiopirat y penflufen y a pulsor que es tiflusamina. Entonces, los tres atacan un mismo mecanismo de acción que es la inhibición de la enzima que se llama sucinato deshidrogenasa que trabaja en el complejo 2 de la respiración. Entonces, recuerden que si lo decimos así, pues suena un poco complejo. Pero, ¿qué es lo que hace? De ese proceso de respiración que tiene tres complejos de paso de electrones y finalmente la producción de ATP, pues en el complejo 2 lo que hacemos es interrumpir una de las proteínas, una de las enzimas que hace una acción muy específica con el piruvato y rompemos el proceso. Los tres activos trabajan sobre ese mismo mecanismo de acción. ¿Cuál viene siendo la diferencia? Pulsor pertenece a un grupo químico específico. ¿Listo? Porque químicamente tiene unas características que lo diferencian de los demás activos que encontramos en este mecanismo de acción y hace que sea específico. Entonces, nos reduce un poco el riesgo de pérdida de sensibilidad de risoctonia a este activo. Y otra de las características importantes que hay que resaltar de Pulsor es la persistencia o el tiempo que va a durar trabajando en suelo. Entonces, aquí les puse algunos datos. Pulsor está categorizado como un tiflosamide, es un producto muy persistente en suelo que nos va a permitir tener un mayor, un tiempo de control de desinfección en el suelo. Sin embargo, esto no quiere decir que solamente con una aplicación de Pulsor logremos una cobertura solo en 1.145 días. No es así. ¿Por qué? Porque la masa en África, todo el suelo, pues tiene un alto contenido. Es bastante amplia. Entonces, no con una aplicación logramos tener una desinfección total de todo el suelo. Entonces, siempre es muy importante, ya lo vamos a ver, que las desinfecciones y todas las aplicaciones vayan enfocadas a el tubérculo. ¿Listo? Entonces, ese es un punto muy importante. El otro es en cuanto a las propiedades físico-químicas. Pulsor es un producto que tiene movilidad sistémica o es muy móvil dentro de la planta a través de silembra. Y esa es una ventaja muy importante porque nos va a permitir que tratamos el tubérculo y una vez hay generación de esos tejidos que son absorbentes tipo raíz y estolón, lo que vamos a tener es un ingreso del activo de tiflusamide dentro de la planta y a través del silema se va a ir moviendo. Y vamos a tener protección tanto de raíz, de estolón y de tallo, que recordemos son los órganos que más nos interesan porque son los más apetecidos por risotón. ¿Listo? Entonces, esa movilidad nos va a permitir tener un control bien importante. Ahora, ¿qué es importante? Hay algunos estudios también que nos han ayudado a demostrar que Pulsor dentro de la planta, una vez ingresa, o sea, una vez tenemos la estolonización, la generación de tallos y de raíces, ingresa a la planta y dentro de la planta puede permanecer hasta 20 días actuando. Entonces, esos 20 días van a ser fundamentales porque son el periodo en el que vamos a lograr la emergencia y vamos a lograr un desarrollo importante de la planta. ¿Listo? Entonces, son características físico-químicas que nos permiten realmente hablar de una vacuna. ¿Listo? Entonces, para avanzar, les mostraba esta animación en la que hablamos de la aplicación como vacuna o desinfección en el momento de la siembra. Y eso es muy importante porque no se hace antes, se necesita que la cobertura del producto esté en la semilla y en el suelo que está alrededor de la semilla. Porque cuando tapemos esa semilla, pues ese suelo es el que va a estar sobre el tubérculo y si hay una presencia de producto que nos ayude a reducir la población de risotonia, pues vamos a ser mucho más exitosos en su manejo. ¿Listo? Y en la prevención de que tengamos daño sobre estolones y tallos. Entonces, la aplicación se realiza en la siembra, en la rejada. Y hay que buscar cobertura total del tubérculo y del suelo que esté alrededor. ¿Listo? Como les mencionaba, entonces, una vez tenemos emergencia de raíz y producción de tallo, pues el producto va a ser tomado a través de la raíz, se mueve a través de silema y sube a través del tallo para proteger la mayor cantidad de área de la planta. ¿Listo? Entonces, la aplicación se hace en la siembra. Les traje aquí algunos ejemplos. ¿Qué es muy importante? En la aplicación es la cobertura. ¿Por qué? Siempre que hablamos de aplicaciones foliares decimos, bueno, cuando ponemos un papel hidrosensible o cuando vamos a validar la calidad de la aplicación a ojo, es muy importante que la aplicación sea como una llovizna, que no sea tan generalizada porque si es un lavado, esas gotas van a caer con todo el producto y no vamos a tener ningún efecto. Pero tampoco que sea tan espaciada que no logremos una cobertura adecuada del tejido. Para este caso, lo que necesitamos es hacer un lavado de la semilla, que la cobertura sea total. Hay que lavar la semilla porque necesitamos hacer una cobertura de toda la superficie expuesta del tubérculo y del suelo que esté alrededor para poder lograr una mayor cobertura y un mayor efecto sobre la risoctonia que esté alrededor para afectar el cultivo. Entonces, aquí las fotos nos muestran ese tipo de cobertura que debemos lograr. Es importante, entonces, también hacer la aplicación sobre cada uno de los tubérculos y usar equipos de aplicación y boquillas de alta descarga que nos permitan tener una abertura importante para cubrir también el suelo que está alrededor. ¿Listo? Entonces, eso es supremamente importante para el manejo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, para el uso de pulsor para risoctonia es solo una aplicación en la rejada en dosis de 1.5 a 2 litros por hectárea. ¿De qué depende? De la presión. En este caso, sí, la dosis es variable porque hay unas zonas donde la presión de risoctonia es supremamente fuerte. ¿Cuándo es muy fuerte? Uno, cuando venimos de un lote con historial de risoctonia. Dos, cuando vamos a hacer siembras que vienen de un ciclo anterior de papa también. Entonces, por ejemplo, segundos cortes, terceros cortes de siembra de papa son supremamente susceptibles a risoctonia. Porque ya en el primero generamos todo el escenario para que ya reactive toda su actividad biológica. ¿Listo? Entonces, en esos escenarios, en zonas con altísima presión y en lotes que vienen de siembras previas de papa, es muy importante usar una dosis superior que es 2 litros por hectárea. En lotes donde el problema está iniciando, donde se sabe que hay risoctonia y se han visto algunos, digamos que algunos síntomas, pero no con mucha fuerza, la recomendación es que usemos un litro y medio por hectárea. ¿Listo? Esto con una base de volumen de aplicación de 400 litros por hectárea. Aquí les puse los laticos también por canecas de 200 litros, por bombas de 20 litros o por hectárea, dependiendo de las unidades que manejen cada uno. ¿Bien? Entonces, hasta aquí la información de risoctonia. Para finalizar, entonces, quiero cerrar nuevamente con tres aspectos importantes. El primero es recordarles que al hacer uso de agroquímicos tenemos que ser muy responsables con el manejo de los residuos. Entonces, Sumidagro hace parte de la Corporación Campo Limpio, que es el programa que recoge envases vacíos de plaguicidas y hace disposición adecuada. Sin embargo, entonces, en esta época de crisis se han detenido todas las rutas de recolección y lo que necesitamos es que todos los agroquímicos que utilicen por esta época se les haga triple lavado. Entonces, recuerden, se desocupa el frasco, se lava, se agita, eso va a la mezcla, se hace el procedimiento tres veces, se perforan los empaques y se mantienen en lugares secos y alejados de niños, de animales y de otros organismos que puedan estar en peligro. Y cuando termine la cuarentena, entonces, Campo Limpio va a estar nuevamente pasando a recoger los envases. ¿Listo? Les dejamos entonces nuevamente aquí los datos de nuestros aliados y del equipo de Sumidagro en Colombia con los que pueden tener acceso al producto y a mayor información específica sobre esos cultivos. El caso maracuyá, tomate, todos esos que me estaban mencionando, ornamentales. Entonces, es importante que se puedan comunicar con el equipo que conoce cada uno de los cultivos de forma muy específica. El tema fresa también es muy importante. Entonces, les dejo aquí los datos de las personas para que ustedes los puedan poner en contacto. ¡Gracias!